Yo soy hija de Florencio Zurita Montero de Benimérito. Mi padre ha ido a la lucha, a la guerra, a defender nuestros petróleos cuando él era jovencito de 14 años. Su hermano mayor ha ido y él, mi papá supuestamente que nos contaba que él ha ido no llamado, pero se ha metido bajo de los soldados, como estaría yendo escondidos. Así ha ido mi padre para ir a defender nuestra patria, el petróleo, y nos contaba cómo iba el campamento de mi pobre padre. Anhelaban que tenían que ir kilómetros, miles de kilómetros que tenían que ir al trote, agarrado su agüita, había un futuri donde campaban, una montañita había habido, y hoy he llegado hasta ese lugar, ahí a la frontera del Chaco, donde campaban. Y era una montaña, es lo que caminaban, no había ni agua, no había ni comida, no había ni movilidades, nada. Hay nuestros padres que nos contaban, no mi padre, en realidad, él no sabía ni escribir ni leer nada, pero en allá ha aprendido leer, escribir. Mi padre ha luchado para defender nuestros petróleos, ahora que gozamos nosotros. Y nos contaba también que él ha caído prisionero, ha sido agarrado dos veces con la bala perdida, aunque pese a eso, él ha luchado, sigue con su bala perdida en la pierna. Cuando ya se había infectado, cuando ya no podía caminar, en ahí es lo que ha caído mi padre, prisionero con los, este, como se llama la frontera, con los paraguayos. Y le llevaron al hospital, no vea, cuando ha llegado el prisionero, querían hacer la operación. Mi padre no permitió que le operaran, porque allá, si no aguantaban el dolor, se lo mataban. Sin Anastasia, nada, le hacían las operaciones. Es una triste historia que nos contaba. Y cuando ha caído prisionero, él se ha hecho amistades, se ha hecho conocer con los comandantes, con los mayores, todo, de la, donde ha caído con los paraguayos. Ha sido cocinero, para, a fin que, se ha ganado, para que no le maten. No, así he herido, él ha sufrido, durante un año ha sufrido con la bala en su pierna. Este lado de su piernita no tenía de mi padre. Ya, todo se lo había comido la pólpura de la bala. La carne se lo ha consumido. Ya, a lo que no ha comido, lo que no ha podido recibir el alimento, la agua, la boca del estómago, se lo cierro de mi padre. Y no podía recibir los alimentos. Yo no puedo decir como otros hijas que dicen, mis padres han quedado traumadas, todos, sí, han quedado traumados, pero mi padre, que en paz descanse. Él se sentía orgulloso de haber defendido nuestra patria, de haber luchado por nuestra patria. Pero, los resultados aquí no saben valorar nuestros paisanos mismos. La historia, lo que ellos han sufrido, le decían a chavaleas. Yo le doy gracias al padre Rosales, al monseñor padre Rosales, que él les ha hecho liberar los impuestos, les ha hecho liberar los pasajes de los transportistas, que ellos no podían pagar impuestos, que no podían pagar los pasajes. Y también, su sueldo era miserable. Lo que les pagaban con 50 bolivianitos, aquella vez ellos han iniciado su sueldito. Y hasta eso han luchado, han sufrido, han mendigado, por lo menos, para recibir unos cuantos centavos. Ellos merecían ser tratados lo mejor. Ahora mismo, hermano, ¿cómo estamos sacando esos difuntos engangochados? En una cosa, estaban 25, 23 engangochos, que da pena. Nuestros héroes de la guerra del Chaco debemos valorar, debemos adorar, porque ellos son nuestras patriotas que nos han defendido en la vida. Gracias a ellos tenemos nuestra riqueza en Bolivia, como en otros países, no sufrimos, hermano. Eso sería de mí mi realidad, lo que han sufrido nuestros padres. Allá mi papá nos contaba, cuando no había comida, tenían que comer hasta las botas que habían muerto los soldados. Y ahí se estaban pudriendo y por encima de ellos pasaban. En el mismo se terminaban. Como decía mi padre, de polvo viniste y polvo te convertiste. Y las botas se quedaban y las botas tenían que remogar en su orín y de hambre tenían que comer eso. Entonces, el único de las botas les quedaban, las gomas, las plantas. Y no había agua para que tomen, si se ha terminado en miles de kilómetros que iban a luchar. Entonces, la mula orinaba y ese orín de la mula tenían que tomar de sed. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han sufrido nuestros antepasados, nuestros padres? Yo le doy mi vida por ellos porque es la realidad que ellos han sufrido. Han luchado comiendo sin comer en montes. ¿Quién sabe? Sabe Dios. Aparte que del enemigo, las víboras, todas esas cosas. Yo he ido a ver ese lugar, hermano. Bueno, aquí casi no valoramos a los beniméritos de la guerra del Chaco. Pero al lado de Paraguay, al lado del Chaco, ¿cómo adoran? ¿Cómo hacen esos desfiles todos? Esta vez aquí estamos haciendo los hijos y los nietos de verdad, la realidad, lo que les apreciamos, el cariño, el amor, lo que tenemos a nuestros padres. Ellos es lo que estamos haciendo ahora aquí en Cochabamba. Es la primera vez que estamos haciendo toda esta historia de nuestros padres, hermano. Eso sería todo de mí y que Dios les bendiga siempre donde están en el cielo nuestros padres. Gracias. 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 Gracias.